¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Esto es AMLO y las 5 mentiras destacadas de la semana en versión video. Mentira número 1. No hay margen en el presupuesto federal para darle recursos al INE para organizar la revocación de mandato. Nosotros les propusimos un plan de austeridad muy respetuoso y si lo aplican, con eso les alcanza. Esto lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Qué es lo cierto? La mentira le asignó 63 mil millones de pesos, tan solo para el 2022. Mentira número 2. En la sección ¿Quién es quién en las mentiras? se expone a periodistas, pero no para estigmatizarlos, sino con fines meramente didácticos, ya que tenemos que enseñarle a la gente quiénes son los que propalan falsedades. Esto lo dijo la vocera presidencial Elizabeth García Vilchis. Lo cierto es que el mero hecho de que el gobierno mencione negativamente a periodistas o medios de comunicación en un espacio tan influyente como las conferencias mañaneras ya es en sí un ataque a la libertad de expresión. Y con el hecho de que un presidente o un representante del gobierno califique como mentiroso a un periodista, ya lo está estigmatizando. Mentira número 3. Hay escasez mundial de pruebas contra COVID. Por eso, no hay que acelerarse y correr a hacerse una. Esto lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Lo cierto es que no hay tal escasez mundial. López-Gatell puso como supuesta muestra de dicha escasez el que en Estados Unidos la gente se estaba quejando de que no había pruebas. Pero esta misma semana el gobierno de Joe Biden anunció la compra de nada menos que 500 millones de pruebas de COVID para ponerlas a disposición de la ciudadanía. Hay pruebas, pero el gobierno mexicano no quiere comprarlas. Y por otro lado, lo cierto es que todos los ciudadanos tenemos todo el derecho de correr a hacernos una prueba si es que así lo consideramos necesario. Mentira número 4. El INE ya obtuvo las firmas necesarias para la revocación de mandato y por eso ya detuvo el conteo de las mismas para economizar recursos, dijo el secretario de gobernación Adán Augusto López. Lo cierto es que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, desmintió al secretario de gobernación. Por medio de un tuit publicado el 12 de enero, Córdoba dijo que para esa fecha la cuantificación y verificación de firmas continuaba y dijo que se contaba con el 77.6% de las mismas necesarias para organizar la revocación de mandato. Dos días después, el 14 de enero, el INE anunció que ya se tenía validado el 85% de las firmas necesarias. Por ignorancia o por mala fe, el titular de la CGO mintió. Mentira número 5. Existe el compromiso de que quienes fueron contratados en los momentos más difíciles de la pandemia tienen la garantía de que van a seguir trabajando. Hay la instrucción de que no se despida a trabajadores. No se va a despedir a nadie porque hacen falta trabajadores. Esto lo dijo el 22 de abril del 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrado. Lo cierto es que esta semana surgió la verdad a la luz pública. Los trabajadores médicos eventuales que AMLO prometió mantener en sus empleos fueron despedidos. El lunes 10 de enero, trabajadores despedidos del Insabi protagonizaron una protesta pública en varias ciudades del país y denunciaron que fueron despedidos en diciembre pasado. A muchos se les avisó vía WhatsApp y en algunos casos se les quedó a deber dinero. Una de las pancartas que sostenía un trabajador en la protesta decía Ayer éramos héroes y hoy somos desempleados. Si quieres saber más sobre AMLO y las 5 mentiras destacadas de la semana entra a www.etcetera.com.mx y busca la versión escrita de AMLO y las 5 mentiras destacadas de la semana del 10 al 14 de enero del 2022. Muchas gracias por ver este video. Por favor compártelo en todas tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y acompáñanos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias, soy Orquídea Font y nos vemos la próxima semana.